como están muy bien banda hoy les voy a enseñar a cómo conseguir el talismán de crítico que ven en la miniatura gente este talismán se va a conseguir gente viniendo a esta zona gente al templo de aquí justamente desde aquí gente lo que tenemos que hacer es pasar esta zona y nos para esta parte de acá gente muy importante tenía rato sin traerles un tutorial de cómo conseguir como un talismán así que se los traigo ahorita porque lo necesito ya que ese talismán ocupo para la bull que van a ver después de subir este vídeo gente que va a hacer una bull de crítico que si te interesa una bull de crítico ve a mi vídeo que sigue o tal vez no lo he subido todavía y espérate unos minutitos vienen para esta zona gente ustedes tal vez ya tengan este este pinche ya puesto este elevador lo que hay que hacer gente ni para acá darle matarile a este güey antes de que nos caiga el palo gente muy fácil sencillo y rápido agarramos y nos vamos para acá aquí mucho cuidado gente tenemos que tenemos que esquivar a este cabrón de aquí que eso es muy molesto junto con su otro amiguito y acá también hay otro pelotudo que tenemos que ignorarlo aquí te recomiendo ya rodar we porque esos güey si te van a pegar así que te vienes para esa zona gente y aquí banda lo que hay que hacer es venir justamente para acá a esta puerta la abrimos ya que aquí está puertita la necesitamos para irnos justamente por esta parte de acá gente y aquí nos vamos para la zona de acá mucho cuidado de tener venido mejor por la otra entrada la por la otra subida yo la caigo un poco pero no pasa absolutamente nada aquí agarramos banda y aquí justamente en esta parte le tenemos que ver una llave petria a esta madre para vaya qué guapo loco está enojado el kratos gente está enojadito agarramos banda y de aquí lo que hay que hacer gente es aventarnos para esta zona con mucho cuidado que no te vayas a matar más huevo y de aquí gente lo que hay que hacer es venir para acá aquí tendremos lo que es una escalera en esta zona gente ignoramos a ese enemigo venidos para esta escalera y aquí mucho cuidado con este cabrón que no nos vaya a matar gente lo matamos de una manera rápida y sencilla y aquí gente al acabar este camino como ves aquí tenemos el gran objeto que necesitamos nuestro talismán con daga y espero que te haya gustado este vídeo gente si te gustó espero le des like suscribas y nos vemos hasta la próxima chao